El Ministerio de Salud en su reporte semanal sobre la situación del coronavirus en el país detalló que durante la presente semana que comprende del 26 de octubre al 2 de noviembre del 2021 han atendido y dado seguimiento a 277 nicaragüenses con COVID-19 confirmados por el Minsa, es decir, 39 casos registrados al día. De la misma forma, 301 personas de las que estaban en seguimiento responsable han cumplido con el periodo establecido, por lo cual fueron dadas de alta. Según el informe, desde el inicio de la pandemia hasta el día de hoy han atendido y dado seguimiento a 13.047 personas. Entre mayo hasta septiembre, Nicaragua presentó la curva más alta de contagio desde que se oficializó el primer caso en el país y desde octubre los casos han venido disminuyendo. Con respecto a los fallecimientos, el Minsa reporta que en la presente semana hubo un fallecimiento atribuible a COVID-19, pero aseguran que se presentaron otros fallecimientos en personas que han estado en seguimiento debido a tromboembolismo pulmonar, diabetes mellitus, infarto agudo de miocardio, crisis hipertensivas y neumonías bacterianas, aunque no precisan el número de muertes por estas causas. Hasta la fecha han logrado la recuperación de 12.561 nicaragüenses. Con respecto a las variantes, Nicaragua aún no reporta ante la Organización Panamericana de la Salud ninguna nueva detección de preocupación. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.